Sé que ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo, noche más que nunca te extrañé Y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo, porque aún te amo Buscando entre mis fotos y un retrato Y una carta que escribiste para mí Yo no pude continuar mi llanto Acostado en mi cama, pensé en ti Y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Y lloré, y sufrí, porque me duele el corazón De mis fotos y un retrato Y una carta que escribiste para mí Yo no pude continuar mi llanto Yo no pude continuar mi llanto Acostado en mi cama, pensé en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Y lloré, y lloré, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Y lloré, y lloré, y lloré